El gobernador Moyne, como cualquier convencional, puede enfrentar un proyecto que diga en los temas, por ejemplo, de fortalecimiento del régimen federal, que ellos pueden ser reelectos, que los gobernadores pueden ser reelectos. Ahora, ese proyecto tendría que ser rechazado en la comisión. Si es rechazado, bueno, quedaríamos ya tranquilos porque esta ofensiva menemista de la reelección estaría ya liquidada. En cambio, si ese proyecto se aprueba en la comisión, iría al plenario, iría a la sesión. Y ahí nosotros dijimos que el Frente Aérea se retira a la Asamblea porque esto significaría habilitar que esta Asamblea se convierta en una especie de enorme interna justicialista, donde son todas mentiras que están preocupados por la institucionalidad, el futuro y la modernización, sino que lo único que les preocupa es la reelección o la posibilidad de perpetuación del poder de una parte de la dirigencia menemista del país. Luego que todo irá tratándose e iremos comportándonos de acuerdo a este tema que ha venido a sorprendernos y a realmente perturbar, diría yo, la marcha normal de la Constitución. ¿Usted se retiraría de su presidente? Eso lo va a decidir el bloque, pero yo creo que realmente se hace incompatible la marcha de la Constitución con una actitud de clase. Gracias.